Que rollo mi querido Iron Force, como están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Primeramente les quiero pedir una disculpa ya que ando un tanto ronco, así que pues si de momento se me sale un tremendo kikiriki hermanos Una disculpa de antemano, sean bienvenidos a este video, a todos mis queridos compadres y mi hierros Force un fuerte abrazo A ti si todavía no estás suscrito al canal, que estás esperando? No olvides darle al botón de suscribirte y activar todas las notificaciones Para estar al tanto de la información que subimos todos los días respecto al mundo gamer Por favor no olvides dejar tu like si este video es de tu agrado y hacerme saber en la caja de comentarios que piensas al respecto del mismo Y que pienso al respecto de que mi querido Iron? Pues bueno mis queridos compadres, hay cortometrajes de The Last of Us muy buenos y a lo largo de estos años hemos visto bastante banda Que se ha inspirado en el universo de Naughty Dog para crear sus propias películas, cortometrajes y demás Pero recientemente ha salido uno que debo de decir que se ha vuelto mi favorito Llamado Stay mis queridos hermanos, es el cortometraje inspirado en el universo de The Last of Us Que corre por así decirlo a la misma par que la historia de Ellie Y pues bueno mis queridos compadres, en este cortometraje vemos la historia de Dos Supervivientes Una historia bastante triste, si aún no has visto este cortometraje mis queridos hermanos Les recomiendo que lo vayan a ver en la caja de comentarios Está ya fijado el link del canal mis queridos compadres para que lo vayan a ver completamente Vamos a platicarles de este cortometraje mis queridos hermanos y así mismo una opinión Que la verdad es que les debo decir que no había visto un cortometraje que me gustara tanto del universo de The Last of Us Bueno mis queridos hermanos, este cortometraje está en la dirección de Joshua Tonnen Junto con 40 colaboradores, se han realizado alrededor de 100 tomas para hacer este clip posible mis queridos compadres Y pues bueno, esta se realizó en Wisconsin aprovechando los temas que estaban azotando al mundo hace un año Y pues bueno la verdad es que han fijado demasiado detalle a toda esta atmósfera sombría, media macabra y desoladora Que The Naughty Dog nos ha pues hecho partícipes en The Last of Us Esta historia cuenta una perspectiva distinta desde dos supervivientes Los cuales de una u otra forma se topan en el camino con Ellie mientras ella estaba buscando su venganza Stay nos cuenta la historia de estos dos supervivientes que tienen la esperanza de llegar al muelle de Santa Mónica Los cuales pues bueno simplemente tienen la ilusión de llegar ahí mis queridos hermanos Y continuar con su viaje de supervivencia Pero pues bueno, de una u otra forma se logran encontrar en el camino de Ellie Stay nos lleva alrededor de 7 localizaciones distintas Y se ha necesitado como les comentaba más de 100 tomas de efectos especiales Para crear esta atmósfera característica de The Last of Us El objetivo de este equipo en desarrollo fue ampliar un poquito más la historia Y pues enfocarnos a otras perspectivas por así llamarlo Y así mismo a otras historias que entrelazan el universo de The Last of Us Te has puesto a pensar que otras historias tan importantes, interesantes, tristes, épicas, gloriosas Podríamos encontrarnos en el universo de The Last of Us Esta es la perspectiva que me ha dejado Este es el pequeño gusanito que se ha metido en mi cabeza desde ahora Que otras historias nos tiene que contar The Last of Us Y bueno de una u otra forma también Poder ampliar nuestra perspectiva en darnos cuenta que The Last of Us Pues no solamente se puede tratar de Ellie y de Joel Pero bueno esa es mi opinión Mis queridos hermanos si ustedes quieren ver el clip de Stay Váyanse a verlo en este momento Porque a partir de acá voy a dar mis opiniones respecto a este clip Que la verdad es que me ha encantado demasiado A partir de acá es tu responsabilidad ver este video Puesto que voy a poner partes del clip que me han gustado muchísimo Y así mismo retroalimentarlo un poquito Porque la verdad es que me encantó O sea quiero dar mi opinión de este clip Ya con spoilers por así decirlo Y así mismo pues bueno también dejándoles un poquito de estos clips Pero nuevamente les recomiendo Váyanlo a ver y ya después se vienen para acá a cotorrearlo Disfruta de Stay en el canal de Joshua Tomen Y los links están en la descripción Pues bueno mis queridos hermanos honestamente se los había yo comentado Hay muy pocos clips que he visto de The Last of Us que me han gustado Hemos visto tributos a lo largo de este año De este último año tributos hacia Ellie, hacia Joel Hacia la misma Abby Pero pues realmente no he visto un cortometraje que estuviera inspirado en The Last of Us Esta básicamente pues es Podría ser incluso hasta una pequeña serie La cual son dos enamorados Los cuales pues bueno tienen la esperanza de llegar al muelle Ellos están atravesando durante pues todo este universo de The Last of Us Justamente mientras Ellie está buscando su venganza Mientras Ellie quiere llegar al acuario Ellos pues están buscando llegar al muelle Y pues están atravesando por una situación que es complicada por mucho Ya que pues está infestado de chasqueadores, de clickers y demás amenazas por ahí Este clip nos narra la historia de estos dos enamorados Que pues solamente quieren pasar un momento agradable después de esta tormenta tan despiadada Que es la infección del Cordyceps Y pues bueno vemos poco a poquito como ellos van llegando Van tratando de avanzar, están tratando de llegar a Santa Mónica Están tratando de superar todas estas pruebas que les está poniendo este universo desalentador Pero pues bueno tristemente vemos que su desenlace es pues muy terrible Vemos mis queridos hermanos algo que me llama mucho la atención Que es el error humano O sea eso es lo que más me gustó de este clip El error humano Que la supervivencia, el estar alerta en todo momento El tener que superar tantas pruebas Pero basta un error, basta un error para que todo se acabe Y eso me encantó porque tiene mucho que ver con The Last of Us Porque al final del día mis queridos hermanos Por pequeños errores, por pequeños cabos sueltos Todo se va al carajo Y este clip lo hace bastante bien Lo hace de una manera hermosa Las esperanzas, las ilusiones Todo se viene abajo por un pequeño error Las promesas de seguir adelante Los sueños de estos dos enamorados de seguir adelante Y que se vienen abajo Se vienen abajo por un descuido de esta chava Que pues bueno por andar jugando en el techo de una casilla Pues bueno ella cae Y pues ahí se ven superados por una pequeña horda de infectados Los cuales pues bueno Desemboca en un desenlace muy triste Vemos como Ellie se entrelaza con ellos Como Ellie pues al final del día los logra ver Y eso me gusta O sea a pesar de que esto no es canónico Me gusta, me agrada Darnos cuenta que a lo largo de la historia de Ellie Pudimos ver Cuantas otras personas trataron de sobrevivir Y mientras ella estaba buscando venganza y matar Pues otras personas solamente trataban de sobrevivir Y pues no tuvieron tanta suerte como ella En este mundo tan desalentador de The Last of Us Honestamente les debo decir que me encantó Me encantó el clip Me gustó como no tienen una idea Váyanse a verlo por favor Completo ahí al canal de Joshua Vean el desenlace Y una vez que hayan visto el desenlace Quiero que se vengan aquí al canal Para que me digan que piensan del final De este cortometraje Que la verdad es que está muy épico Así pues mis queridos hermanos Hemos llegado al final de este video La verdad es que les recomiendo ampliamente Este cortometraje The Stay Está muy bonito Está muy chingón Me gustó como no tienen una idea Mis queridos hermanos Por favor vale la pena verlo Un trabajo maravilloso de Joshua Y de sus colaboradores Una ambientación perfecta Y pues mis queridos hermanos Nos damos cuenta Que no se necesita Pues quizás mucho Para que nos cuenten Una historia muy Muy buena Y muy bonita Hazme saber en la caja de comentarios Que piensas al respecto No olvides dejar tu like Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y activa todas las notificaciones Mi querido hermano Para estar al tanto De la información Que vamos a estar subiendo Todos los días Te agradezco mucho Por ver este video Te recuerdo que tenemos Una cita hoy En punto de las 10 de la noche Ahora México Mis queridos hermanos Para nuestra transmisión De Demon's Soul Se está poniendo muy buena Y ya estamos Casi a nada de terminar Demon's Souls Ojalá se puedan pasar A cotorreo un ratito Y pues ya sin más Mis queridos hermanos Les dejo estos videos Que estoy seguro Que les van a gustar Y encantar Y nos estamos viendo En los siguientes videos